Hay expectativa entre el gremio de los taxistas por lo que se conoce como un borrador de decreto de la Alcaldía Municipal para la restricción de motocicletas después de las 11 de la noche. Rodrigo Nieto expone así esas expectativas. Contarle a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para mayor tranquilidad y de que de verdad todos los barranqueños puedan dormir tranquilos cuando los familiares se encuentran los fines de semana en sus fiestas consumiendo licor. Y el mensaje es muy claro para todos los compañeros del servicio público. Gracias a un trabajo mancomunadamente de los compañeros independientes, entre esos el señor vicepresidente azotacista Rafael Mozo Montes, el 18 de diciembre presentamos a la mesa de trabajo con el señor alcalde Darío Echeverry Serrano y la secretaria de gobierno Francia Elena. La buena noticia para nosotros hoy es que conocimos de primera mano de que está en borrador un próximo decreto de seguridad para los fines de semana entre las 11 de la noche y 4 de la mañana. Según este gremio la falta de un decreto que regula el tránsito de motos en horas nocturnas ha disparado la accidentalidad en la ciudad. El decreto 202 venció el 31 de diciembre donde positivamente por parte de tránsito y transporte la accidentalidad y los muertos reducieron en un 90% y por parte de secretaría de gobierno en un 70%. Hoy en día después de dos meses Pedro, algo que lamentar, muchos accidentes, muchos muertos y de verdad llevarle a la gente para que tome esa voz de conciencia y a todos esos establecimientos como el 1 de mayo especialmente en La Rasca, La Floresta, el Boston, 9 de abril, por favor a la ciudadanía. Si va a consumir, tomen el servicio público de taxis de Barranca Bermeja para que nosotros los barranqueños vivamos en paz y en armonía porque es lo que nosotros queremos. Autoridades del orden local confirmaron que se está en ese propósito de regular dicho tránsito en el puerto petrolero.